Como le anticipábamos, estudiantes universitarios se han tomado la sede del Partido Demócrata Cristiano en el centro de Santiago. Daniel Castel nos va a contar los motivos de esta movilización. Daniel. Esta carrera empezó a las once y media de la mañana y llegaron estudiantes de la Universidad Central y la Universidad de Chile a tomarse directamente la sede de la ECE, ubicada acá a un costado de la EMEA, muy cerca de la Casa de Gobierno. Básicamente, bajo qué petitorio piden que renuncien todos los dirigentes de la democracia cristiana y la concertación que tendrían intereses creados en las universidades, tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Central. El movimiento partió de forma bastante curiosa, primeramente, masificándose a través de Internet, específicamente en twitter.com, slash revistabaso, también en revistabaso.cl, que es el medio de comunicación que han utilizado estos jóvenes para manifestarse. Están desde las once y media de la mañana, piden la renuncia inmediata de quienes, según ellos, están formando parte del lucro de la educación por parte de miembros de la concertación que estarían presentes en los directorios, tanto de la Universidad Central como de la Universidad de Chile. Hay que recordar que ya desde hace al menos un mes y medio que también la Universidad Central ha estado en paros y tomas indefinidas, justamente protestando por la venta de la sociedad que conforma a la Universidad Central. Nosotros nos vamos a mantener acá, Karina, atentos de lo que pasa. También si la gente quiere mantenerse atento a eso, puede hacerlo a través de twitter.com, slash revistabaso, donde estos estudiantes que se están manifestando hasta ahora pacíficamente están realizando una twitter para poder dar a conocer su punto de vista y también su petitorio. Karina. Claro, lo estamos viendo precisamente en este momento en imágenes. A la derecha de su pantalla está la transmisión que están haciendo estos estudiantes universitarios de la toma que han hecho del Partido de la Democracia Cristiana en el centro de Santiago y a la izquierda la imagen en vivo entonces de los jóvenes que están protestando a esta hora de la tarde y por supuesto le vamos a estar ampliando esta información en nuestras próximas entregas informativas. Gracias Daniel por este despacho. Buenas tardes.